La transformación de Mauricio Ockman en R es algo completamente diferente. El mismo actor menciona que este es un personaje completamente diferente a todo lo que él ha hecho. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La situación actual, por el malestar que ha estado afectando a todo el mundo, no detiene al actor Mauricio Ockman. Y es que él mismo es el que ha estado buscando alternativas para que sus seguidores superen esta emergencia. ¿Y de qué estamos hablando? Pues promocionando una serie con bastante acción, una historia envolvente y mucho, mucho humor negro. R es el nuevo proyecto, el cual nos va a llenar con dosis de emoción y bastante comedia, mientras Mauricio Ockman interpreta a Francisco Franco Barrón, quien tras escuchar un diagnóstico erróneo, cambia radicalmente su vida aburrida hacia una vorágine de acontecimientos, los cuales dan forma a la trama del denominado dramedy policial. En una entrevista Mauricio Ockman mencionó, es un hombre que vive como resignado desde hace muchos años. A lo mejor le apasionaban sus actividades en un principio, pero después se vuelve una carga. Es un personaje que tiene nubecita, que está deprimido, literalmente calaca en vida. Y de repente se va a hacer un chequeo y le dicen que tiene una enfermedad terminal. En ese momento es cuando él dice, me voy a destrampar, pues si ya me voy a ir. Y de repente se destrampa. Empiezan a suceder una serie de circunstancias que le empiezan a despertar estas experiencias. Y lo llevan a un laberinto sin salida que está lleno y repleto de adrenalina, de persecuciones, lo cual lo vuelve bastante interesante. Para el actor de 42 años de edad, darle vida a Franco Barrón significó un gran reto. Y es que él tuvo que hacer adecuaciones tanto físicas como mentales, para poder encontrar la personalidad que el personaje requirió. Así es, a veces los actores y actrices tienen que cambiar no solamente físicamente. Si por ejemplo su personaje tiene alguna enfermedad o está pasando por una situación en específico, es necesario que el actor o la actriz sepa cómo actuar sobre estas cosas. No es nada más así que te digan, ay, ponte triste, ya tú te vas a poner triste. Es algo completamente diferente. Tienes que saber por qué te pusiste triste, qué implica que te pongas triste, a quiénes afectas si te pones triste y mil cosas más. De verdad, el mundo de la actuación es mega súper extenso. En la entrevista, Mauricio mencionó, es un personaje completamente diferente, incluso físicamente, a todo lo que he hecho. Físicamente hubo un cambio. Emocionalmente tuve que manejar diferentes situaciones. Entonces es un personaje distinto. Me gusta hacer eso. Y la oportunidad que me dio este personaje, de aventurarme a ser algo más atrevido, fue generarle una psicología. Hicimos mucho trabajo de mesa para trabajar este personaje. Además de todas las situaciones. Así como la relación con cada personaje, con cada integrante de la familia, que nos permitió como pocas veces, construir los personajes. Mauricio destacó que este proyecto es muy diferente a los que hemos visto en México. Además de en algunas partes de Latinoamérica. Principalmente por la estructura y formato ocupado por los realizadores. Acerca de esto, Ockman mencionó, este tipo de contenido tiene acciones de lenguaje cinematográfico. Un tono más oscuro, con un humor y una comedia, más álgida, con un lenguaje distinto. Aunque este proyecto fue grabado hace más de un año, R llegará a las pantallas latinoamericanas, como una alternativa de entretenimiento, en medio del aislamiento que estamos viviendo por la situación actual. En Paramount Network, se estrenará un capítulo por semana, desde el próximo 27 de abril, a las 8 de la noche, tiempo de México y Chile. Mientras que en Colombia será a las 19 horas, y en Argentina a las 21 horas. Este dramedy policial, también llegará a la señal de claro video, a partir del 7 de mayo, y a través de pantalla para el público, de Estados Unidos y Puerto Rico. Pero hasta ahora no hay una fecha definida. El protagonista del clon, o a la mala, reconoció que la llegada de plataformas digitales, permite muchas más nuevas opciones, con narraciones más arriesgadas. Él mencionó que el streaming, él mencionó que en el streaming, se arriesgan a contar historias distintas, y con otros tonos. No es la típica novela, donde ya sabes que la pareja principal, se va a terminar enamorando, que la villana los va a tratar de separar, y que a final de cuentas, ella va a perder, y la pareja va a vivir felices por siempre. A pesar de que en los últimos años, el actor Mauricio Ockman, ha transitado entre las series, y la industria cinematográfica, él nunca ha descartado volver a las telenovelas. Acerca de esto, en la entrevista, él mencionó, tendría que valorar la historia. No me cierro y me mantengo, en lo que me apasiona, me enamore y me atrape, porque así es como generalmente, me muevo entre mis proyectos. Si la historia me engancha, ahí estoy. Por ahora, desde que inició el aislamiento, gracias a la situación que se vive, en México y el mundo, Mauricio Ockman se ha mantenido, en su casa al lado de la juguetona, y preciosa Kailani, la hija que tuvo con la también actriz, Aislin Derbez. Por otra parte, Mauricio mencionó, que es cuestión de tiempo, para que el transcurso de la vida, regrese a la normalidad. Para finalizar su entrevista, él mencionó, hay muchas cosas que están en stand-by, en pausa. Me imagino que llegará el momento, de que de alguna manera se normalice, pero yo creo que ahora el streaming, está teniendo mucha fuerza, pero en algún momento, se tiene que generar contenido, o al menos que cambiemos los formatos, y actuemos desde nuestra casa, así que eventualmente esto va a pasar, vamos a volver a estar en locaciones, y generando contenido. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, si tú ya estás listo, para ver a Mauricio Ockman, actuar en la serie R. No olvides darle me gusta, a todas nuestras redes sociales, nos vemos muy pronto, bye. Bye.